¡La Juana Iriba y el Chorrico Huáscar! ¡Así, la campeona de la cumbia! ¡La Juana Iriba y el Chorrico Huáscar! ¡La Juana Iriba y el Chorrico Huáscar! ¡La Juana Iriba y el Chorrico Huáscar! Quiero volver a ti, no me mandará Mi caña está tan que sé como ayer Estraigo tu mirar y tu dulce besa Como el amanecer a la noche ser Yo merezco volver a mí, amor, que sin ti viví, vivir, vivir Yo merezco volver a mí, amor, que sin ti viví, vivir, vivir Yo merezco volver a ti, porque mi corazón me siento fatal, desde mi corazón Yo traigo tu mirar y tu dulce besar, no me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer Yo merezco volver a mí, amor, que sin ti viví, vivir, vivir Yo merezco volver a mí, amor, que sin ti viví, vivir, vivir Yo merezco volver a mí, amor, que sin ti viví, vivir, vivir, vivir Yo merezco volver a mí, amor, que sin ti viví, vivir, vivir, vivir Yo merezco volver a mí, amor, que sin ti viví, vivir, 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 vivir Tremendo amor, la onda... Piotoría Y la gente sigue llegando, sigue en el estado, bienvenido, bienvenido, muchachos Más adelante, bienvenido, bienvenido, siguen las cu, siguen las cu, siguen las cu, cumbia Sigue las cu, siguen las cu, siguen las cu, cumbia Hola, Valentín Estamos brindando en Vespina Producción Marino Yampié, ese barrio Yampié, la gente de Octubre Marino Yampié, la gente bonita de Octubre Si la novita busca mi amada, si le encuentra el tinte de ti No estoy sufriendo por su cariño, que sin su amor no sé si me vi Marino Yampié, la gente bonita busca mi amada, si le encuentra el tinte de ti No estoy sufriendo por su cariño, que sin su amor no sé si me vi Te amo tanto, que te necesito, mi corazón, te ama y te ama Si no vienes mi amor, moriré por ti Si no vienes mi amor, moriré por ti Marino Yampié, la gente de todos los barrios La gente de todos los rincón de Lima Norte, Lima Sur Estamos venidando a todos compartiendo en esta noche Se pone porque se pone, se brinda porque se brinda Una mañana se le va a buscar Un trabajo Una mañana yo me sentí Destrojado Una mañana se le va a buscar Un trabajo Una mañana yo me sentí Destrojado ¿Qué voy a hacer si el destino es así? Sale el mundo, yo salí solo al flotar Si el destino me cambió Por otro rumbo, me fui Cometiéndose en el mal Pero no fue por maldad Sino por necesidad Necesidad Si el destino me cambió Por otro rumbo, me fui Cometiéndose en el mal Pero no fue por maldad Sino por necesidad Necesidad Una mañana se le va a buscar Yo trabajo Y en la mañana yo me sentí Destrojado Una mañana se le va a buscar Un pescadito Y en la mañana yo me sentí Destrojado ¿Qué voy a hacer si el destino es así? Sale el mundo, yo salí solo al flotar Si el destino me cambió Por otro rumbo, me fui Cometiéndose en el mal Pero no fue por maldad Sino por necesidad Necesidad Si el destino me cambió Por otro rumbo, me fui Cometiéndose en el mal Pero no fue por maldad Sino por necesidad Necesidad Ay, Romina Agüina Y de nuevo Porque el destino me quedó Lo que me duele Si tu creuna Y de nuevo Con tu rindos Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Con tu rindos Con tu rindos Somos la buena cumbia, mi mandamos otra campeón. ¡Suscríbete al canal!